Música Me temo rozar, pensar, la vida de continuar Música Piquiendo amor donde no hay, y pidiendo una sinceridad Música Es cierto que debe admitir, el mundo está lleno de maldad Música Pero al estudiar la situación, tendremos en razón Música Cuando descanse te hablaré, de un bebo extraño Música Cuando descanse te hablaré, de un bebo extraño Y vida mía te diré, mi desengaño Música Hay que vivir el momento que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo, bonito quedo olvidado, olvidado Música 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 Música